Es muy complicado trabajar la coeducación si no se tiene claro que es una desigualdad que destruye las relaciones humanas. Y eso es el primer punto de partida. Si no vemos que las desigualdades entre hombres y mujeres forman parte de la destrucción de las relaciones humanas, no podemos trabajar la coeducación. Esto es así de simple. Si estamos viendo que realmente las desigualdades sociales son sobre todo tres, pero una de las básicas es las desigualdades entre hombres y mujeres, entonces la coeducación tiene todo el sentido del mundo, porque es romper la desigualdad desde los momentos iniciales de la vida de las personas. Y a esto lo llamamos coeducación y se empieza a llamar el feminismo educativo también. Es decir, en estos momentos estamos ahí.